para esconderte de mí, se doblea, van a por ti, no te dejaré que dejes al virus correr, hablamos de familias que no se podrán despedir, fíjate, es mi punto de mirar, de notarte las balas de una pistola con ira, de mirar, escaparás de mis armas, de ese balomar, boca del grupo alfa, no te encuentro como un Joseph Stone, entonces en cada plazo que vayas a dar, ya chicos, disculpe que interrumpa, tremenda canción, ya, como en la FM, en la Red Bull y nada así, así que lo lamento mucho, vamos a comenzar por la clase de lenguaje, aunque si bien todo lo que tiene que ver con este mundo underground del hip hop y del rap, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, porque en sí, todas las canciones escritas de esa forma, son poemas, al final son poemas que buscan... ¿En serio? Sí, pues, lo que buscan... El Resident Evil es un poema. Lo que buscan este tipo de canciones, las canciones sobre todo las de rap, es la rima. Obviamente la rima que tenga que tener sentido la oración, no rimar palabras porque suenan bonitas juntas, no. Se intentan de anular frases, para que al final se pueda dejar algún tipo de mensaje, dependiendo del estilo, ya sea una canción pregrabada o en una batalla de gallos, pero siempre se busca esta forma poética de poder hablar y expresarse. Así que, una buena introducción a la clase, la que acaban de hacer chiquillos. ¿Por qué? Yo cantando. Que es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior, la clase de hace dos semanas, que tiene que ver con el poema, las figuras literarias en sí. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda primero qué es eso? Mientras recuerdan, voy a presentar un PowerPoint. Profesor, yo me acuerdo. Déjeme subirle el volumen. Álvaro Salís le habla. Lo escucho, díganos. Yo me acuerdo de qué eran. Sí, lo estamos escuchando, dígame. Las figuras literarias eran como cosas que contenían, por ejemplo, que contenían algún texto. Por ejemplo, la hipérbole, que era una exageración. Maravilloso. Por ejemplo, también la personificación. Ya. Y la... ¿La qué? La onomatopeya. Excelente, muy bien. Ya nos adelantaste harto, harto trabajo con todo lo que dijiste, ¿ya? No voy a ahondar todavía en todo lo que dijiste, porque la idea es que vayamos por parte, pero todo lo que dijiste está correcto, maravilloso. Muy, muy, muy bien. ¿Ya? Como bien dice el título, acá, figuras literarias. Como lo hemos hecho en todas las clases que hemos tenido, yo este mismo PowerPoint, después lo voy a transformar en un documento y lo vamos a enviar. yo se lo envío a su profesora jefe y ella se lo envía a ustedes, ¿ya? Para que en esta parte de la explicación y de la interacción que vamos a tener, solamente preste atención, ¿ya? Más allá de escribir cosas. Eso sí, al final, tenemos que escribir unas cositas chiquititas porque es la actividad que vamos a hacer con esta clase de hoy día. Bueno, entonces, como título, tendríamos que colocar figuras literarias, pero eso lo vamos a hacer en otro momento. Si esto me ayuda... Ya. Recordemos, lo que le había dicho, lo que le había preguntado, ¿qué son las figuras literarias? Como bien decía Álvaro, son estas cosas, ¿ya? Que ayudan un poco a los poetas, a las poetizas, mujeres y hombres. A cantar. ¿Ah? A cantar. Sí, podríamos decirlo de cierta forma, porque los poemas, si bien no todos son cantados, no sé si es que alguien ha escuchado la voz de Pablo Neruda, en realidad era súper fome para decir un poema, declamar un poema a Pablo Neruda, pero sí, todos los poemas, todos los poemas, perdón, y la poesía, tienen un ritmo, ¿ya? Así, igual como lo tienen las canciones, ¿ya? Pero una pregunta súper, súper importante que es la segunda también que aparece acá. ¿Para qué sirven las figuras literarias? ¿Cuál es el objetivo de una figura literaria? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo recuerda? ¿Narrar una historia? ¿Los poemas narran historias? ¿Cuál es el objetivo principal de la poesía de los poemas? No, porque dijo que no lo entiendes. ¿Qué sentimientos? Expresar un sentimiento. Exactamente. Creo que me contestó Martín Carvajal y Álvaro Solís, ¿o no? Sí. Que dijeron expresar un sentimiento. Exactamente. Los poemas tienen que expresar sentimientos, sí o sí, no tienen otra opción. Para eso se inventaron. Por lo tanto, un poema no te va a narrar una historia. Ya puedes que sí, que cuente algo, pero no es su objetivo principal. El objetivo principal de los poemas es expresar algún sentimiento. Bueno, teniendo claro eso, estas figuras literarias, ¿para qué sirven entonces? Para ayudar a transmitir el sentimiento. Bien, correcto. Ayuda a transmitir el sentimiento. ¿Qué más podrá hacer? Profe, ¿qué pasó? Estoy escuchando. Porque me dijeron de que Álvaro fue el que dijo que ayudan a transmitir estos sentimientos a las figuras literarias, pero ¿para qué más sirven? Y en esta parte ustedes tienen que contestar. Eso es bueno. Deberían. De ya, dado a que ya nadie se recuerda, porque esto lo vimos en la clase anterior, ¿para qué sirven las figuras literarias? En pocas palabras, para que el poema sea más bonito. Es tan simple como eso, chiquito. Una figura literaria, o varias figuras literarias, están dentro de un poema para que el poema suene mejor. Para que sea más bonito, más bello. Porque es distinto decirle a una persona qué bonito tus ojos, a decirle a esa persona tus ojos tan hermosos como el cielo azul, por ejemplo. Claramente la segunda suena más bonito. Eso sería un poema de amor. Claro, algo así por el estilo. Uno cuando está enamorado, a veces se escribe y a veces se escribe hartas cosas. Suele escribir algunas cositas así. ¿Ya? Y si es que conocen alguna figura literaria, Álvaro, hace un momentito atrás, ya nos había nombrado tres. No sé si es que alguien recuerda las otras dos que también habíamos visto en la clase anterior. ¿Cuáles? Álvaro nombró la onomatopeya, nombró la hipérbole, y ¿cuál más nombró, Álvaro? La personificación. Y la personificación. Nos faltan dos. ¿Alguien recuerda cuáles son? No. No. No, pero tenemos un trabajo ya bien avanzado con lo que nos había dicho Álvaro. ¿Cuáles son las figuras literarias que nosotros habíamos visto? Son las siguientes. Esto ya lo habíamos visto, que son las figuras literarias. Por lo tanto, tenemos la aliteración. Si se fija en la imagen, ¿qué es lo que aparece en la imagen antes de leer esto? ¿Quién sabe lo que aparece en la imagen? Tigres. Tigres. ¿Cuántos tigres son? Tres. Tres. ¿No le recuerda algo esto? Tres tigres tragaban en un trigal. Exactamente. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Para que nos acordamos siempre de la aliteración, la aliteración tiene completa relación con los trabalenguas. ¿Ya? Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Qué es la aliteración? Como bien mencioné acá, es la repetición intencionada, es decir, con intención, de un sonido. ¿Sí? En este ejemplo dice el ruido con que rueda la ronca tempestad. ¿Cuál es el sonido que se repite? El ruido que rueda la ronca. ¿No se puede conectar? No se puede conectar. ¿No se puede conectar? Martín. No se puede conectar. Yo, por si acaso, yo estoy siempre atento al chat y a la sala de espera y en este momento en la sala de espera no tengo a nadie. ¿Ya? Así que si no se puede conectar debe ser algún tipo de problema de conexión para que le digan que a lo mejor si se sale y vuelve a intentar entrar o si lo hace a través de otro dispositivo o si en vez lo hace con la clave y el código que se envía también para las clases. ¿Ya? Ya. Volvamos a esto. El ejemplo. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Sabemos que son los sonidos. ¿Cuál es el sonido que se repite en este ejemplo de acá? El otro es tigres. ¿Seguro? Porque aquí en el ejemplo en ningún momento dice tigres. Repite la R. Exactamente. Pero ojo, yo sé que hay palabras un poco complicadas por ejemplo si yo le hablo del fonema y del grafema usted no lo va a entender mucho pero en realidad es bastante simple. El grafema tiene que ver con los grafos con los dibujos el símbolo de la letra y el fonema tiene que ver con los sonidos. Por lo tanto si yo hablo de sonido el sonido no es la R. ¿Cómo suena la R? Exactamente. Por lo tanto si yo pregunto por el sonido que se repite en este ejemplo ¿qué sonido tendríamos que haber hecho? Maravilloso. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, segunda figura literaria que habíamos visto en la clase anterior. Aquí la vamos a ver. La onomatopeya como bien nos había dicho Álvaro Denante. ¿Sí? Fíjese también en la imagen. Estas son imágenes que suelen aparecer no sé si es que alguien ha tenido la oportunidad de leer algún tipo de cómic que aparecen estas imágenes así. ¿Qué es lo que intentan mostrarnos esta imagen? Los sonidos. 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 Exactamente. Sonidos. Y como bien dice la onomatopeya esta figura intenta imitar los sonidos con las palabras. ¿Ya? Están en Condorito. Exactamente. Un clásico de nuestros cómics chilenos. Está ahí. Ahí aparece mucho si es que no me equivoco a ver. Sé que está aquí. Espérame que yo tengo que correr los autos. No, no está. Pero aparece mucho el flop que se supone que es cuando se calen de espalda. ¿Ya? Aquí el ejemplo dice el kikiriki del gallo me despertó. ¿A qué se refiere con kikiriki? Kikiriki el sonido de un pasto. ¿Qué es lo que hace el gallo? El gallo. Exactamente. Es como hace el gallo el sonido del gallo. Nosotros sabemos claramente que ese sonido que está escrito ya nosotros lo podemos relacionar directamente con un gallo o con una gallina. ¿Ya? Pero una persona que a lo mejor no habla nuestro idioma no lo va a entender. ¿Sí? El onomatopeya son los sonidos pero escritos con palabras. ¿Ya? Si yo le digo un balazo ¿cómo suena un balazo con palabras? A ver, escríbalo en el chat. Bank. Bank. ¿Bien? Si yo le digo una una bomba. Bomb. Ya. Boom. Ya. Si yo le digo un gato. Me encanta esos efectos de sonidos que hacen chiquillos son maravillosos. Y por último si le digo cuando está golpeando una puerta ¿cómo suena? ¿Cómo suena cuando está golpeando una puerta? Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. Exactamente. Muy bien chiquillos. Bien, bien, bien. Estamos súper bien. ¿Toc tiene la puerta? Pasamos a la siguiente figura literaria. La personificación. Fíjese en la imagen. Mire siempre primero la imagen. ¿Qué es lo que aparece en la imagen? Una 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 nube rockeando. Ya, una nube primero y rockeando. Ya, nosotros asumimos que está rockeando porque está como con una guitarra eléctrica. Aunque en realidad eso parece más un bajo que una guitarra eléctrica. Como un algodón en medio de un concierto. Ya. Bien. Un algodón en medio de un concierto. ¿Por qué aparece esta imagen? Porque tiene relación directa con también esta esta figura literaria. La personificación. Se atribuyen características animadas vidas, sentimientos, palabras, objetos inanimados o seres no humanos. En este caso si es una nube eso es un algodón. el algodón o esta nube ¿podrían estar tocando una guitarra? No. No, cierto. ¿Quién sí lo podría hacer? Humanos. Personas. Los humanos. Excelente. Muy bien. La personificación entrega cualidades humanas a cosas que no son humanas. Por ejemplo en este caso esta nube o algodón. El ejemplo dice la casa se quejaba por la edad. Primero una casa ¿se puede quejar? No. A lo mejor la casa era de madera y usted a veces cuando pisa la madera suena un poquito. Rechina. Ahí se queda. A lo mejor como la casa es un poquito más vieja suena más. Entonces a lo mejor por eso dice que la casa se estaba quejando por la edad. O en estas típicas películas de terror que son como más infantiles siempre suena el chirrido de la puerta cuando se abre cuando se cierra. Anabel. Por ejemplo Me encantó ese aspecto eso no fue demasiado real chiquillo. Seguimos con la siguiente figura literaria. La comparación aquí en la imagen ¿qué es lo que aparece? Una manzana Dos manzanas están comparando a dos manzanas en este caso no es tan difícil entender esta figura literaria porque el mismo nombre lo dice es una comparación se están comparando dos o más cosas ¿sí? Como Isaac dice establece una relación de semejanza entre dos elementos ¿sí? Cuando usted vea una comparación la mayoría de las ocasiones va a utilizar estas palabras que está acá como cual semejante a ¿ya? Ejemplo Estaba furioso como un volcán en erupción O sea aquí está la palabra que nos están diciendo que la palabra que nos están diciendo es esta palabra acá ¿cómo? Ahí está ¿eh? Profesor ahí también hay una personificación porque los volcanes no se enojan claro exactamente pero aquí lo que predomina lo que está predominando es esto que aparece acá lo que yo le estaba diciendo esto de aquí el ¿sí? porque está comparando a una persona que está furiosa con un volcán en erupción es como este sentimiento de rabia de la película chiquillos espérame un segundito que no sé quién tendrá micrófonos ¿están un segundito afuera? activado ¿ya? dime algo que se esconde chiquillos en el chat por si acaso yo les he dicho un montón de veces la clase es grabada y el chat también queda grabado con sus nombres nosotros estamos hablando de figura literaria y en el chat hace rato que estoy viendo que no están hablando más que otra cosa así que esto es lo mismo que una clase chiquilla y que pongámonos bien atentos con todo esto ok yo ya paro como le estaba diciendo ahí está clarito que Carpajal hizo esa línea estaba furioso como un volcán en este caso claro como bien nos dice Álvaro podría ser una personificación porque un volcán no puede estar furioso pero si podemos ver como un volcán hace erupción así como que explota ¿ya? por lo tanto podemos comparar a una persona que está furiosa así como explotando entre comillas con un volcán en este caso la palabra que aquí aparece es clave por eso es súper importante que le damos siempre con mucho cuidado cuando se trata de estas cosas ¿ya? pasamos a la siguiente figura literaria la hipérbole Raúl yo te estoy silenciando constantemente el micrófono y lo vuelves a abrir por favor no lo vuelva a abrir hasta que respondamos a algún tipo de pregunta ¿ya? porque te pones a teclear o comienzas a leer e interrumpes un poquitito ya sé que te voy a silenciar el micrófono otra vez ¿ya? la hipérbole aquí la imagen a lo mejor no es tan tan llamativa porque claro ¿qué es lo que aparece en la imagen? ahora sí pueden abrir los micrófonos una luna y dos personas una luna y dos personas ¿la luna es grande o pequeña? ¡grande! ¿qué están haciendo esas dos personas? abrazándose ya abrazándose abrazándose podríamos decir que a lo mejor también están besándose o algo así por el estilo ¿y qué tiene que ver esto? ¿por qué coloco como hipérbole esta imagen? porque pueden decir por ejemplo nuestro amor es tan grande como la luna maravilloso exactamente y ahí sería una exageración exacto exactamente muy muy bien está súper atento tiene una carita feliz para usted la hipérbole como bien nos dice Álvaro es una exageración el ejemplo nos dice sonrisa de oreja a oreja a nadie absolutamente a nadie le va a llegar la sonrisa de oreja a oreja es imposible a menos que se corte la boca claro pero dudo que esté sonriendo mientras se esté cortando la boca no fue por ejemplo la otra la otra era una exageración por ejemplo voy a voy a explotar como un volcán claro por ejemplo y también podría ser un poco exagerado ya por eso igual siempre es importante leer chiquillos porque al decir el cómo ya se elimina el resto de las de las figuras literarias y la que predomina es la comparación ya en este caso sonrisa de oreja a oreja nadie nunca va a sonreír de oreja a oreja fisiológicamente es imposible ya puesto que nuestra boca no llega de oreja a oreja a lo mejor lo que quiere decir es que está súper contento a lo mejor quizás no sé si vemos esta imagen podemos decir que lucharon mucho tiempo por poder estar juntos y por fin lo lograron por lo tanto están felices y están tan felices que están sonriendo de oreja a oreja es como una expresión no es que lo estén haciendo literalmente exactamente es como cuando yo digo tengo tanta hambre que me comería una vaca es imposible comerse una vaca solo de partida a no ser que lo haga en mucho tiempo ya o un caníbal también aunque el canibalismo tiene que ver con comerse alguien de su propia especie en este caso sería humanos comiéndose humanos es cierto ya eh chico si un caníbal no come vaca también por favor en ese caso sería carnívoro que es distinto ah si es muy distinto caníbal a carnívoro no más a lo mejor si la vaca come vacas ahí podríamos hablar un poco de por ejemplo en Perú mi mi abuelo tiene varios pollos ya y estábamos cortando pollos y lo tiraron se les cayó solo un pedazo de cuero de pollo y los pollos van y se lo comen ahí podríamos hablar un poco de canibalismo ya pasemos a lo siguiente si no me equivoco dígame what the hell ¿qué dijo? excuse me what the hell ese es inglés your english is 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 wonderful no es clase de inglés pero estoy feliz por saberlo ya pasamos a lo siguiente y aquí sí vamos a necesitar cuaderno y lápiz chiquillos tiene cuaderno y lápiz sí un minutito chiquillos para tener al ladito suyo cuaderno y lápiz un minutito ya le voy a dar un minutito para que se paren a buscarlo no corran no se vaya a caer profe si sabe pero nadie te cuenta profe y lo que pasa es que se me está yendo el internet la mañana también tuve problemas por eso hice la flechita sin querer porque se me pega y aprieto y aprieto ya no se preocupen gracias por avisar también tuve problemas en la clase con el teléfono que tengo al lado profe ailín trate de no hacerlo con el teléfono al lado por favor ya la escuchamos justo se le abrió el micrófono mientras ustedes estaban hablando igual estaba escuchando pero estaba jugando y estaba jugando un juego de terror ya y para sentirme un poquito más acompañado ya que estaban acá en la clase me puse a jugar porque me da miedo ya gracias por su comentario a ver quién Maximiliano Maximiliano fue el que comentó eso ¿cierto? si profe si necesitamos el cuaderno de lenguaje o cualquiera lo posible es de lenguaje pero si no lo tiene a la mano cualquiera por mente después lo pasas al link ok gracias ya chiquillos vamos a empezar en este momento absolutamente todos con el micrófono apagado ya la idea es que lo haga solito y solita vamos a corregir de inmediato ya ¿de qué se trata el ticket de salida? esto es lo que yo coloque acá usted solamente va a colocar la respuesta en su cuaderno no necesito que copie todo lo que está acá ya solo necesito la respuesta ¿si? esto se llama ticket de salida y con esto nosotros terminamos la clase ¿usted? usted tiene que hacer lo siguiente voy a explicar primero y después usted lo hace aparecen cinco versos o cinco oraciones en los que en cada uno en los que en cada uno de ellos hay predominante solamente una figura literaria nosotros hemos visto nosotros hemos visto cinco figuras literarias ¿ya? hemos visto cinco figuras literarias aquí hay cinco oraciones no sobra ninguna ni falta ninguna ¿ya? ¿qué es lo que tiene que hacer usted? va a colocar número uno dice estoy tan feliz como pez en el agua y usted en vez de escribir esto va a escribir directamente qué figura literaria es ¿se entiende? por ejemplo menos más o menos yo tengo una duda repite el profe que yo estaba concentrado en buscar mi cuaderno voy a dejar de compartir la pantalla quedan seis minutos voy a dejar de compartir y les voy a mostrar y les voy a mostrar un ejemplo ¿ya? yo tomo mi cuaderno ¿sí? tomo mi cuaderno tomo mi cuaderno ¿cierto? tengo mi cuaderno tengo mi lápiz ¿cierto? hay cinco oraciones entonces yo escribo del uno al cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco escribo del uno al cinco ¿sí? leo la primera oración ¡ah! yo considero a lo mejor que es una hipérbole entonces solamente escribo hipérbole ¿ya? yo ya lo entendí ¿entiendes? sí solamente se escribe la respuesta y no la frase exactamente solamente la respuesta solamente la respuesta ¿ya? ¿estamos todos claros con eso? sí puede compartir la pantalla sí ahora voy a volver a compartir la pantalla entonces yo voy a colocar cronómetro ya porque nos quedan cinco minutos de clase van a leer todo esto y van a colocar van a tener solamente tres minutos para hacerlo a partir de ahora ya tres minutos chiquillos el tiempo está corriendo ¿profesos con nota o no? ninguna de las cosas que vamos a hacer es con nota ya pero sí los tengo que calificar con que si lograron aprenderlo o no lo lograron eso también al final puede significar alguna nota acuérdese bien lea bien recuerde que a lo mejor una palabra puede cambiarlo todo dentro de una oración la primera dice estoy tan feliz como pez en el agua la segunda dice el perro de Roque no tiene rabo porque Roque se lo ha cortado la tercera dice estaba todo en silencio solo se oía el tic-tac de un reloj la cuarta dice Raúl acuérdate micrófonos en silencio esto es como una prueba ya entre comillas una prueba es una tarea chiquitita la cuatro dice la luna se reía a carcajadas la cinco dice la película es excelente me maté de la risa prácticamente todo el tiempo exagerado pero a ver si nos equivocamos no importa no, no se preocupe porque vamos a corregir de inmediato ya, bueno queda un minuto y cinco segundos y descontando para terminar de hacer la actividad el Rodrigo dice ¿de qué? 25 segundos Rodrigo no se preocupe ya no se vaya a estresar después vamos a enviar de nuevo todo esto no me acuerdo cuál era pero ya ahí no puedo hacer absolutamente nada justo en este momento a mí se me olvidó todo tiempo chiquillos y vamos a revisar ya usted ahí tiene que ir chequeando si es que está buena si es que está mala si es que se equivocó si es que cometió algún error simplemente la corrija al ladito ya así que no no se preocupe aquí estamos todos aprendiendo corrección entonces la número uno dice estoy tan feliz como pez en el agua si usted se fija muy bien si usted se fija bien acuérdese de las palabras como esta solamente por colocar esa palabra eso significa que ya es una comparación entonces la número uno sería comparación el número tres el perro de roque no tiene rabo porque roque se va cortado la número dos si usted se fija se van repitiendo los sonidos todo el rato la R la R ¿sí? se va a cortar por lo tanto sería una aliteración ya número uno comparación número dos aliteración la número tres estaba todo en silencio solo se oía el tic tac de un reloj y el roque se va a cortar chao esa es una onomatopeya porque es el sonido de algo la luna se reía la luna sabemos que no se puede reír es una personificación la que nos queda es una hipérbole ¿por qué? porque dice me maté de la risa esa ya está incluso marcada desde antes exageración na 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 na